Hola a todos, buenos días, me acabo de bañar, como verán tengo ojitos chiquitos chiquitos ayer fue cumpleaños de mi amiga Jimena, entonces fuimos un rato a la número 20 y les voy a dejar unos clips por aquí Entonces, pues bueno, me desvelé un poquito, no mucho, pero de todos modos como que últimamente me están afectando y el día de hoy, pues bueno, van a ver qué desayuno hoy, qué hago hoy, es un día conmigo, vamos a ir por unas cosas de ay, perdón, me lo he de decir, por unas cosas de mis sobrinitos, porque ya llegaron, así que pues bueno, vamos a ir por unas sorpresitas y bueno, no sé qué más vaya a hacer, igual si no hago mucho, pues de todos modos, acompáñenme a ver qué hago, les voy contando y pues nada, así que vénganse conmigo, bye y listo, como pueden ver es sandía, un yogur natural y un pan tostado hola tú hola eres un guapo, tú también eres una guapa ¿estás peinando? ¿sí? ¿a dónde se fue? ¿con Frodo? ¿con Frodo? ¿ya quedé guapa? hola chicas hoy les tengo un vlog, porque no he podido subir video, porque mis sobrinos oh, Frodo se hizo popó en el jardín ¿y tu juguete? entonces, pues la verdad, he estado con ellos entonces, pues ahorita, miren, vean, estoy con los dos y pues nada, como no les he subido video, yo sé, soy muy mala perdónenme, la verdad me he sentido rarísima, ya quiero grabarles, pero no he tenido el tiempo eh, pero hoy les traigo un vlog de qué voy a hacer hoy este, pues creo que es estar con mis sobrinos en la mañana tuve una junta, ahí si no los llevé este, pero bueno acompáñenme a ver qué hacemos hoy perdónenme las fachas, no me arreglé, pero bueno así son los vlogs, ay Dios un monstruo pasa por debajo de mí tú ganaste, tú ganaste, tú ganaste tú ganaste, tú ganaste chócaras chócaras eso ¿vamos a pilla pilla? vamos a jugar pilla pilla, pues ¿tú me pillas o yo te pillo? tú me pillas yo te pillo en el cuarto ¿vale? en el cuarto ¿vale? no, no abajo ¿vale? abajo ¿dónde abajo? no, por este lado pilla 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 ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Besos! ¡Listo! 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 Rica mucho ¿Pero te gusta? Sí, sabe rica, ¿verdad? ¡Listo! Quiero ir afuera ¿Afuera? Pero donde está la sombra, acuérdate, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! Pues... Y chicas, perdónenme Ya me arreglé un poquito Estoy aquí en la camioneta Ya llegamos al entrenamiento Que les tengo sorpresa Estamos en el car Y... Pues no puedo ir a grabar Pero mi papá y mi mamá van a hacer el favor Porque adivinen a quién estoy cuidando Y me quedé aquí en medio Hay dos niños durmiendo Entonces pues a alguien le toca quedarse a cuidarlos Y aparte pues que estoy en medio Entonces pues no puedo salir Así que al ratito que se despierten Y no sé qué vayamos a hacer Si vayamos a ver a mi hermano o algo así Pues ya este... Lo llevaré conmigo Mientras les pondré unas tomas Eh... De... Del entrenamiento Y... Lo que hicimos hace ratito Fue... Pues nada, estuve jugando con ellos Comí... Ya ni les enseñé con niños De verdad es que es súper difícil comer Este... Mi mamá me tocaba carne Entonces pues ya Comí ahí tantita carne Que me preparó mi mamá Eh... Y ya Este... Y... ¿Qué más hicimos? Pues nada, estuvimos jugando Eh... Igual... Como vieron hay los videitos Eh... Y... Pues ya... Ahora sí que... Feliz... Feliz de que estén aquí Y... Y nada, así que pues sigan acompañándome Hola a todos Hoy es viernes Y como se han dado cuenta en el blog O no sé si grabé otro día Pero este blog es de varios días He grabado cachitos De lo que hago en los días No sé si les gustaría de repente Este... Que les haga como blogs así Como grabar ciertos cachos de mi día Entonces... Pues díganme si sí Eh... Pónganme en los comentarios Y también denle like Y entonces así también sé que les gustaría como eso Este... Y pues nada, ayer fuimos Ya no les grabé La verdad salí súper cansada Pero... Eh... Ayer fuimos al concierto de Andrés La verdad es que estuvo padrísimo Tiene un vocerrón impresionante Eh... Ahora sí que... Eh... Yo fui la acompañante de David Porque él es el que lo conocía más Si lo conozco Lo conozco obviamente por David Eh... Pero... Eh... Pero la verdad es que estuvo súper bueno Fue en el Lunario Entonces... Todo se sentía como más privado Lo tenías muy cerca Eh... Hubo un momento que no me acuerdo si les grabé Bueno, sí, sí Este... Se los puse Eh... Que... Hizo un... Caminó por todo el lugar Con las encendidas así Entonces iba cantando Entonces... Súper lindo Eh... La verdad es que estuvo muy padre Y de ahí pues ya nos cenamos En el Lunario Los que no conocen el Lunario Ahí lo que sucede es... Eh... Tú entras y son como ves... Es como si fuera un bar Por decir así Porque tiene mesitas de bar Entonces cada mesa son cuatro personas Eh... Cuatro personas que compraba un boleto Así que... Eh... Bueno, nos tocó halado con dos personas más Porque solo fuimos David y yo Eh... Y pues ahí puedes pedir de tomar Venden alcohol Por eso no dejan entrar a menores Este... Y... Eh... Y bueno, y ya ahí cenamos algo La verdad es que ya vamos a salir tarde Y David se tiene que levantar temprano Y así Entonces dijimos, no Si saliendo de aquí Vamos por algo de cenar Pues va a ser eterno esto Entonces este... Pues ya ahí cenamos Y... Eh... ¿Qué más? Eh... Algo que hace justamente por eso Porque no dejan entrar a menores de este lugar Lo que hace Andrés es Antes del concierto Eh... Sale a cantar dos canciones Para los menores Que porque él lo vivió de joven Entonces sale a cantar este... Una canción o dos canciones a capela Eh... Para los menores Y la gente que no alcanza boleto Entonces eso además es súper padre Aunque eso es un relajo He de ser honesta Porque... Eh... Si tú no te quieres esperar a verlo afuera Eh... Te hacen esperarte afuera Porque no te dejan entrar al lugar Eh... En ese aspecto pues no estuvo tan padre Pero bueno, ya que estás ahí Y lo escuchas y dices bueno Pues ya O sea, es como un detalle lindo Para los que no alcanzaron Y los niños que no pueden entrar al lugar Este... Y ya creo que fue lo que les grabé Y si no, pues bueno Ya lo vieron Eh... Bueno, el día de hoy llega Mariana Porque mañana es mi despedida Espero grabarles unos clips Algunos clipsitos Si no le pido a una amiga que me grabe Y pues ya se los enseño Es una de mis despedidas Es la que me organizan mi mamá y mi suegra Entonces, este... Pues es súper sencilla la verdad Eh... No metimos la producción Este... La verdad es súper sencilla Personas allegadas Eh... Y pues que nos quieran A acompañar un ratito Entonces viene Mariana Mi madrina no pudo venir Pero Mariana sí viene Al ratito vamos a ir por ella Juntos Me van a acompañar Eh... Y también viene el majo Quien no conoce al majo Es Edgar, su novio Entonces... Él es español Entonces... Pero yo le digo majo Eh... Porque... Así se quedó Chicas, soy lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Ay... Van a ver a mi hermano Ahí todo el tiempo Este... ¿Qué les voy a decir? Ah... Eh... Ayer ya no les grabé Cuando llegó Mariana Fue un relajo No saben el tráfico Que había en la ciudad O sea, el regreso Imposible grabarles La verdad Y después Este... Como que tuve la junta Y así Entonces todo se alargó No les pude grabar Perdónenme Eh... Hoy en la mañana Fue mi despedida Eh... Yo no pude grabar Obviamente Porque pues yo estaba ahí Pero mi mamá y Mariana Grabaron unas partes Así que... Espero ponérselas ahorita A partir de esto Así que vamos a verlo Muy bien Muy bien ¿Cómo has visto hasta ahorita El ánimo Y el ambiente De tus invitados Sé sincera Por favor ¡Uh! 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 Sí, segura Con un poco de calor Pero bueno Pero nada más Sí Este es mediodía Pero así es Y hace el tiempo Está bien Está bien No pasa nada Tapa lo necesario Lo necesario ¿Ok? Y bueno Esto se lo imaginan Chicas Ahí está Encima Encima Ahí Al revés Eso Así mero Ahí está ¿Cuánto creen que cuesta Este lindo bebé? Y dale aquí Palmas Palmas Y bueno La verdad Estuvo muy muy divertido Me reí muchísimo La gente también se divirtió Bueno al parecer Y a mi vista La verdad es que están muy divertidas Y pues nada Muchas muchas gracias A las que vean este video Que fueron Mil gracias A mi despedida Me la pasé muy bien Espero que a ustedes Les gusten los clips Que grabaron Espero hayan quedado bien Ahora sí que Pues no sé Y pues Vénganse conmigo A ver qué hacemos hoy Bye Hola Ay Me van a ver raro Ya llegamos al museo Míralos Ahí están Ellos dos ¿Quieren foto? ¿Les tomamos foto? Esperen de hue Tomar una foto Bueno Comimos en un restaurante Súper rico Que nos gusta Mucho Yo al parecer Me estoy volviendo A enfermar Y ahorita vamos a caminar En Sumilla Sumaya Digo Sumaya Eso lo vamos a editar Sumilla Vamos a ir a Busquina Cuernavaca Perdón Estoy muy cansada ¿Cuándo vamos a venir A ver el Relombo? ¿Cuándo vamos a venir A ver el Relombo? Ese día vendremos Mariana ¿Cómo te lo has pasado? Majo Bienvenido a los vlogs De nuevo Ya te extrañaban En los vlogs ¿Ya estamos de vlog? Ya Es como si fuera raro Empezamos De nuevo Explicar Real De nuevo No Encara En En De nuevo Mariana De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.